qué onda gente cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este vídeo súper especial ya que aparentemente van a traer a vampire survivors una especie de modo como que aventura y nos está pidiendo que desbloqueemos un nuevo logro que es desbloquear este portal portal atlas que se encuentra en el mapa plaga de jefes entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ir rápidamente a encontrar este este portal es muy fácil la verdad es que simplemente tenemos que durar creo que la mitad del tiempo de lo que dura el mapa de plaga de jefes que creo que son como el total son 15 minutos creo que con que duremos 7 minutos es más que suficiente bueno al menos así me salió justo en la mitad del mapa en medio del mapa perdón al llegar a los 7 minutos llegó me me salió ahí este este objeto nuevo entonces como quieras lo voy a poner aquí en pantalla les voy a explicar un poquito de qué fue lo que vi de acuerdo a esta nueva actualización qué es lo que se viene muy bien pues aquí estamos en la parte del mapa donde les decía estamos con este personaje que es el nuevo de hecho lo quise agarrar por lo mismo para mostrárselos aquí y justo al llegar al minuto 7 vemos que ya se pone ahí el portal justamente ahí en medio y simplemente que tenemos que hacer pues agarrarlo y si queremos pues terminar con la partida que lo que dice pues que nos activa las aventuras en el juego principal y ahorita vamos a ver de qué se tratan estas aventuras estas aventuras básicamente lo que hacen es como que un modo alternativo donde nuestros progresos que hemos alcanzado hasta ahorita no tienen casi nada que ver con este con este nuevo modo de juego como quieras se los voy a mostrar aquí en pantalla listo gente equipo ya estamos de vuelta al menú principal y vamos a ver aquí en pantalla cómo se nos acomoda aquí precisamente esta opción que es aventuras ya se nos quitó ahí el logro de que teníamos pendiente y vamos a ver te damos la bienvenida a las aventuras cada aventura es una historia en sí misma una serie de misiones secundarias desafiantes que revisita el contenido del juego principal dice que no está conectado con las aventuras y no se ve afectado por el progreso lo único que se transferirá a las aventuras son las reliquias con las reliquias se refieren a por ejemplo las que nos permiten el modo de reflejo el modo el rompe límites el modo ilimitado todo eso fuera de eso todo es totalmente aparte vemos que ahorita nada más tenemos tres aventuras me imagino que si no tienen el segundo dlc o bueno momento el primer dlc no les va a salir las otras las tercera aventura que me salió y que es precisamente usando el tercer dlc esto se los comento también esto es una beta o sea esto esto es parte de la beta o sea esto es como que antes de cuál de la fecha que va a salir entonces posiblemente a lo mejor muchos de ustedes todavía no vayan a ver este contenido pero próximamente va a venir posiblemente esta misma semana o si no es que en dos semanas no tarda mucho después de las betas y pues como les decía o sea que vemos que tenemos tres tipos de aventuras en esta aventura por ejemplo tiene su propio nombre a garlic paradise en este caso y como vemos o sea aquí ya es otro menú tenemos otros logros que realmente si se dan cuenta los logros son este en parte son dinero y simplemente como que avanzar al siguiente capítulo o a la siguiente misión y vemos que también cambia un poquito los colores como para diferenciar de que estamos en el modo aventura y no en el modo principal verdad vemos también que el dinero cambia o sea es otra cantidad de dinero si se dan cuenta en el en el menú principal o en el juego principal pues yo tenía pues mucho dinero no sé cuánto dinero pero tengo mucho dinero y en este modo solamente tengo cinco mil monedas y igual tenemos que volver a mejorar nuestras cosas todas las cosas que hemos agarrado y desbloqueado ahí van a estar pero tenemos que volver a agarrar nuestras cosas y aquí es lo que yo les decía de lo de las reliquias todas las reliquias que nosotros agarramos en el modo principal aquí también van a estar el signo amarillo para poder cambiar el traje a los personajes para poder entrar modo reflejo el modo infinito el rompe límites todos los los artefactos aquí van a estar las reliquias y pues aquí van a estar las mejoras entonces básicamente es como un común este como podría decirlo como para jugarlo a través desde un principio sin perder tu progreso yo lo veo de esa forma y aparte le ponen así como que vamos a decir que un extra al ponerle como si fueran misiones yo nada más jugué la primera misión que fue algo sencillo es el primer mapa está todo plano jugamos con poe en las misiones pues nos piden hacer ciertas cosas y conforme vayamos nosotros avanzando se nos van desbloqueando los siguientes capítulos en este caso no es como que por mapas más bien es como porque por capítulos y vamos a ir tal cual desbloqueando los siguientes conforme vayamos avanzando y también lo que note dentro del juego es de que vamos a tener como que armas limitadas es decir no tenemos tampoco todas las armas que hay en el juego principal que son un chorro porque pues en este caso ya tengo yo todo lo de los dlc sí y de todos los personajes personajes secretos etcétera entonces un chorro de armas que yo tengo en el principal pues aquí no los voy a tener solamente hay solamente vi como tres armas que es el ajo los gatos miento cuatro armas el ajo los gatos y creo que los las aves los pájaros que están por ahí y pues sí básicamente esto es esto es el nuevo modo de juego gente son nuevas misiones nuevas aventuras es algo extra es algo como para que sabes que ya te llaman ya hice todo ya desbloqueé todo ya tengo todo lo habido y por haber entonces como que le meten este extra precisamente para eso para cómo decirlo para que no te para que no busques algo nuevo o de hecho mucha gente yo sí he visto que lo que hace es que borra su progreso y lo vuelve a jugar desde el principio porque pues es como que pues ya ya lo crucé ya tengo todo pero me gusta mucho el juego entonces pues lo voy a borrar para volver a sacar todo y volver a a divertirme como en un principio pero pues obviamente no no es lo mismo o no es para todos al menos no para mí o sea yo yo no lo yo no lo borraría para nada pero si hay gente que sí sé que lo que lo hace entonces pues aquí lo tienen gente esto es el nuevo modo de juego el modo aventura les digo de cada aventura pues vamos a tener también por lo que veo ciertos personajes me imagino que esos ciertos personajes van a ser las ciertas armas que vamos a ir encontrando entonces se podría decir que van a poder tener acceso a dos aventuras y una tercera si es que tienen el primer dlc y pues bueno gente básicamente esta es la razón de este vídeo para anunciarles esto que viene para ustedes y en este nuevo modo de aventura y yo creo que de repente voy a estar subiendo una cosa una que otra cosa extra a lo mejor de este nuevo modo la verdad es que no le veo mucho mucho que subir sinceramente porque es tal cual de algo que no se no se apega a lo principal es decir va a ser algo aparte o externo pero pues podemos revisarlo y lo podemos subir aquí al canal y pues bueno gente espero que este vídeo les haya servido que les haya gustado si fue así ya saben pueden dejarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo